Y vamos recapitulando, pues bueno, tenemos, López Obrador fue sometido a un cateterismo, no requirió ninguna otra intervención. No hay que olvidar que para el cateterismo sí se requiere una anestesia local, pero bueno, la Secretaría de Gobernación, para evitar malentendidos, las mentiras, las fake news, subió un comunicado porque al final de cuentas, pues, es este nuestro derecho como mexicanos saber cómo se encuentra la salud del presidente López Obrador. Además de que así lo pidió el mismo presidente. Y es que el comunicado por parte de la Secretaría de Gobernación fue el siguiente. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informa que esta mañana alrededor de las 10.30 horas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ingresó al Hospital Central Militar para, perdón, para los antecedentes, bueno, relacionados con estudios de El Corazón, con su cardiólogo de toda la vida, así como también un cardiólogo militar, ¿no? Esto dio a conocer, vamos a escuchar parte de las declaraciones que dio el día de hoy el presidente López Obrador. Encontraron que estaban llenas arterias, sin obstrucción y tardaron media hora en todo el proceso. Luego me llevaron a la habitación, me siguieron hidratando y pasé la noche en el Hospital Central Militar y ya estoy de nuevo aquí, Palacio, ya muy tranquilo y pues muy contento porque tenemos que consumar la obra de transformación. Ya hemos avanzado bastante, yo creo que ya sentamos las bases para la transformación del país, sobre todo el que ya no se permita la corrupción, desterrar la corrupción de México y que se voltee a ver a los pobres, a la gente humilde. Yo creo que eso ya está internalizado, no a la corrupción y sí al amor al prójimo, sí a la justicia, sí a la fraternidad. Pero pues nos falta un tramo. Bueno, pues estas fueron partes de las declaraciones del presidente donde anuncia que este procedimiento salió muy bien, inclusive no tuvo que haber ninguna intervención médica porque no tenía pues sin ninguna arteria obstruida y que podía seguir trabajando. También esto era muy importante porque sabemos que el presidente tenía que reactivar sus giras y al final de cuentas, si bien es cierto, fue un COVIDcito, pues el presidente tiene que estar al 100 porque él reconoce que al final de cuentas sus jornadas de trabajo son muy pesadas. Pero bueno, ese es el mensaje que manda, aquí me pone Juncal. ¿Quién empezó de mala leche? Bueno, número uno, como si el tumbaburros, que sabemos que es el hijo de Felipe Calderón, tuviera, ahora resulta, gente allegada cercana en el hospital militar en el que se encontraba el presidente López Obrador, ahora resulta y él comenzó a difundir fake news, inclusive también Pedro Ferriz comenzó a decir que también tenía gente trabajando en el hospital y que le estaban informando y sí comenzaron a decir que el presidente tenía problemas en el corazón, que no podía mover el brazo, que le había dado un parálisis, en fin, un sinnúmero de circunstancias que nada más demuestran la basura que hoy en día generan estos comentaristas o estas cuentas de internet que nada más es seguir sumándole a la infodemia. Afortunadamente, el presidente sale, saca este video, sin embargo, comienza a llamar la atención, el presidente está muy bien, pero llama la atención todo lo que el presidente dice al final de cuentas siempre tiene un objetivo político y dentro del mensaje que da el día de hoy habla de que, si bien es cierto, está fuerte para seguir adelante, inclusive podría seguir gobernando otros seis años más, él cuenta con un testamento político. Vamos a escuchar y dice así. En septiembre y concluir lo que tenemos todavía en proceso. Quiero también decirles que yo tengo un testamento político, no puedo colonar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar por responsabilidad, además, con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida. ¿Cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad. Entonces, tengo un testamento para eso. Entonces, afortunadamente, no va, creo yo, a necesitarse y vamos a seguir juntos, queriéndonos mucho. Porque amor, amor se paga. Y así como ustedes me quieren a mí, yo les quiero a ustedes. Y a lo mejor un poquito más. Entonces, vamos adelante. Tengo unas ganas de regresar a las giras y esto me estaba deteniendo. Entonces, ya los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal. Es decir, que me puedo aplicar a fondo y que hay presidente para un tiempo necesario, el indispensable, el básico para llevar a cabo los cambios, la transformación. Muchas gracias a todas, a todos ustedes. Porque siempre se preocupan, ya no quiero seguir hablando de estas cosas, que sí es el COVID ahora, este cateterismo. Y es que es importante, digo, al final, presidente, si tomas la decisión de hacer este video, es por el número de fake news que comenzaron a salir y cómo, bueno, los opositores, que realmente hay que decirlo como es, aborrecen la cuarta transformación, estaban utilizando para sembrar miedo, ¿no? Chumel, Javier Lozano, el Barbas Piojosas, y, bueno, toda esa bola de ineptos que nada más quieren ver al país retroceder y seguir sacando raja política a ellos. La verdad que a mí me da mucho sentimiento, me da mucha emoción. La verdad que cuando yo escuché este mensaje me tranquilizó, me emocionó, hasta se me salió una lágrima porque de verdad yo siento que es el mejor presidente que hemos tenido. De verdad que el presidente nos ha tratado con un amor increíble y creo que el mensaje que dio al final es que, bueno, amor con amor se paga, es una frase que siempre ha utilizado y, bueno, pues él menciona que nos quiere un poquito más. Entonces, a seguir echándole porras al presidente, su esposa subió una foto con él, dándole un beso y creo que también es la primera vez que tenemos una verdadera pareja presidencial que hacen un equipazo y que, bueno, pues a mí me llena de motivación si el presidente puede seguir adelante también nosotros luchando contra esos neoliberales y conservadores y hasta me da un sentimiento porque de verdad el presidente sabe que lo queremos mucho. Pero, bueno, regresando al tema del testamento político, ¿de qué se trata esto? Me han preguntado en redes sociales. Pues, bueno, el creador no lo quiera, pero, bueno, el presidente habla de que si en algún momento él llegara a faltar, que no va a ser así, le manda un mensaje a sus opositores que él tiene un plan y es que alguien entre en su reemplazo. Y es que no podemos olvidar que en la Constitución en el artículo 84 de nuestra Constitución habla que en caso de faltar el presidente entra como reemplazo el secretario de Gobernación. Por eso también hoy entendemos que el presidente quita a Olga Sánchez y pone a alguien de su extrema confianza. Sabemos que hay dos formas que indica la Constitución y lo estamos viendo. Y es que en caso de la falta absoluta del presidente de la República, en tanto el Congreso nombra a un presidente interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en términos no mayor a 60 días es que el secretario de Gobernación asuma provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Suponiendo, si falta el presidente en los primeros tres años hay un reemplazo y se llama, aquí lo estábamos viendo, un presidente interino. Es decir, que entra en apoyo y cuando son los primeros tres años de gobierno está obligado el Congreso a hacer unas elecciones para que el pueblo salga a votar y elija a este, el nuevo presidente. Cuando son los últimos tres años, así lo marca la Constitución, ya no se tienen que hacer unas elecciones, ya se tienen que llamar elecciones y automáticamente entra o el secretario de Gobernación o en este caso al que haya indicado el presidente en el testamento político, ¿no? Pero bueno, anunció el presidente que esto no va a ser necesario, esto no se va a ocupar, hay presidente para largo, pero pues sí manda este mensaje que cuidadito el que se quiera pasar de listo porque el presidente tiene todas las áreas previstas para seguir cuidando y consolidando la cuarta transformación. Pues bueno, mi querida familia, con eso concluimos el video del día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Hay que seguir apoyando a nuestro presidente Andrés Manuel, la verdad que ahí me llena de emoción, de alegría y de orgullo y tenemos un presidente fuerte y para rato. Yo soy Juncal Solano, un saludito a todos los que nos están viendo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.